¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Por que no se encuentren de lo mejor en esta ocasión nos encontramos con... Eh... No me he aprendido el nombre, pero nos encontramos con Dark. Dark, ¿cómo se llama el juego? Keep talking and nobody explodes. ¡Eso, mero! Él sabe qué pedo. Este... Pues bueno, en este juego se trata de desactivar bombas. Ya hemos desactivado algunas, aunque creo que aquí no las tengo desactivadas. No, de hecho aquí no tenemos ninguna bomba desactivada, pero ya lo hemos jugado anteriormente en mi otra computadora. Y somos muy mancos. De hecho, ya había grabado un gameplay de este juego, pero... Bueno, estaba corrupto y de hecho ese gameplay ya tenía grabado como que un mes, güey. Ya tenía como un mes, ya tenía como un mes, ya tenía como un mes. Y pues bueno... ¿Esta madre tiene copyright en la música? Ah, no tengo idea. Por si las dudas, se lo quitamos, chicos. No quiero tener pedos con copyright. La cuestión es que, bueno, este video ya lo había grabado, se me había corrompido. Ya tenía más de un mes grabado y fíjense, hasta apenas lo estaba editando y me di cuenta de que estaba todo corrupto y que pues literalmente no me servía nada de lo que estaba ahí. Pero bueno, ya estamos de hecho aquí. De hecho, este juego, a huevo necesitas jugarlo con alguien. Si no lo juegas con nadie, pues la verdad es que eres un puto forever and love. Porque pues necesitas que alguien te dé instrucciones para desactivar las bombas. ¿Estás preparado, Dark? No. Ah, pues vale, ya puse la bomba. Ah, por lo menos aquí sí puedo ver bien la puta bomba, huey. Aquí por lo menos la pantalla se está grande. ¿Y por qué? ¿La otra cómo lo veías o qué? Pues estaba bien chiquita, huey. O sea, la Mac es de 11 pulgadas, huey. No mames. ¿Qué puedo ver ahí? ¿Qué? No, no, no. Bueno, huey. Tenemos cables, un botón azul que dice press y el abecedario raro. Press, press, press. Botón azul dice press. No, botón amarillo dice press. Ah, botón amarillo dice press. Botón amarillo dice press. Botón amarillo dice press. Press, 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 press. Pues déjale puchado y dime qué color sale. Ok. Amarillo. Para el colmo. Eh, suéltalo, suéltalo cuando el timer tenga un 1. No, huey. ¿No? No. No, sí. Ya la cagué, de hecho, yo con los estates. No. No, huey. Bien, hijo. ¿No necesitas alguna vocal, vale? A ver, este, chécate si tiene, si tiene una etiqueta que diga FRK. No. No, 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 o sea, la bomba. Ah, la bomba, FRK. No, tiene una que dice TRN. A ver si quieres déjalo. Es ese botón, huey, y vamos a poner. Ah, ok, ya quedé así, ok. ¿Cuántos son? Pues son tres cables, huey. La primerita, vamos a decir, es uno rojo, el blanco y el azul. Uno rojo, el blanco y el azul. Sí, rojo, blanco, azul. ¿Y cuál es el último color? Azul. Entonces corta el último. Ok. A ver si es Dario raro. Hay una, ¿ya te lo digo? Sí. Ok. Hay una A con una T adentro. Ajá. Una X con una comita. Ajá. La esa pinche Q rara que parece más una pinche lupa. Ajá. Una A con una T, pero así de arribita, así como que tiene una T, como algo raro. Ajá, entonces primero va la Q, y luego la A con la T en medio, o sea adentro. Ah, sí. Y luego la A rara y luego la X. Ahora sí ya el botón. A ver, si fallamos con el botón solamente una vez, vale el botón. A ver, entonces, ¿qué dice? ¿Qué? Dice Press, que es de color amarillo, pero amarillo fuerte, así como un amarillo canario. Es amarillo patito. Ajá, no sé. Dice Press. Ajá. Pues déjale, déjale pulsado. A ver. Ahora sale un color rojo. Rojo. Oh, ahora suéltalo cuando no haya, cuando haya un 1. Puta madre, güey, me hubieras dicho muchísimo antes sobre esta cabrón poder escoger un 1 ahí. ¡Ya! ¡A huevo! ¡Verdad, güey! Y hasta tuve suerte porque aparecían dos, uno en la pantalla. Ay, a huevo. Ok. Deberíamos de ya aprender a desarmarlos rápido, güey. Se supone que tenemos práctica, güey. Vamos con lo siguiente. Y lo peor, ¿saben por qué me compré este juego, gente? Me lo compré, no porque yo quisiera. No, de hecho, yo ni siquiera tenía muchas ganas de jugar este juego, ni eso. Si no fue por Dark. Dark me anduvo chingando y chingando con que... ¡Cómpratelo! 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 Tú dijiste, tú dijiste, ay, voy a comprar el de la bomba. Voy a comprar este juego. No, no, pero antes, güey, ¿qué había pasado antes de eso, güey? ¿Cuándo viste esto? ¡Cómpratelo! 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 ¡Cómpramelo! No, no es cierto. Tú dijiste, mira, esto está chido para grabar. Y luego yo dije, ah, cómpralo. Y luego así, ok. Y luego ya, ok. Lo grabamos el lunes. Y yo así, ok. Luego el lunes. ¿Ya lo compraste tú? No. No. Y luego te pregunté el miércoles. ¿Ya lo compraste tú? Güey, güey, güey. Espate, ¿sabes qué es, doctor? Estamos platicando acá bien a gusto, pero hay una puta bomba con un control regresivo. A ver. Cables, güey. Cables, cables. 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 Son seis cables. Ay, son muchos. ¿Hay amarillo? Sí, hay dos. Ok. ¿Cuál es el orden de los cables? ¿Hay rojos? Hay, no, no, no. Hay un negro, un amarillo, un blanco, un amarillo, un azul y un blanco. Entonces corta el último. Qué preciso. Simón dice. Odio Simón. Bueno, ya sabemos cómo hacerlo. Ya no me acuerdo cómo se hace. Yo sí, yo sí. Yo sí, o sea, mira, mira. Dime el color que está flasheando. El amarillito. Amarillito patillo. El amarillo. ¿El número serial tiene una vocal? Espérate. Serial, 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 serial. Una vocal, una vocal. Ah, no. No, entonces pica el amarillo. Ah, no, espera, sí, sí, sí. Ah, eso es pica el verde. Espérate. Sí, la I es una vocal, ¿verdad? Ya es un olvidor. Sí. Así es. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. De ahí. Al verde. Entonces, pica el amarillo y luego el verde. No, 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 no. Está flasheando el amarillo. Ah, sí, el verde. Sí, pica el verde. Ya le piqué el verde. ¿A qué colores flashearon? Amarillo y amarillo. Pues picale, verde, verde. Ahí está. Amarillo, 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 rojo. Entonces es verde, verde, azul. Verde, verde, azul. Amarillo, amarillo, rojo, azul. Entonces es verde, verde, azul, rojo. ¿Cuántos putos se me dice? Amarillo, amarillo, rojo, azul, amarillo. Verde, verde, azul, rojo. Verde. Ya está. Ok, a ver si es Dario raro. Ok, ok. Es una X con una Y en medio. Ajá. Una estrellita, así sin nada adentro. Ajá. Una C como invertida y con una colita. Una A igual con esa T rara arriba. Ok. Entonces primero es la X y luego la C y luego la A y luego la estrella. Ok. A huevo. Otra pinche bomba de sentido. Un tiempo récord, señores. Yeeey. Bueno, pasa que podríamos hacer un poco stream de esto y a la gente le gustaría. Daría bien. Dejenme en la caja de comentarios si quieren un stream de esto. Espérame tantito, güey. Allá en la fuente había un chorrito, se hacía grandote, se hacía chiquito. Que me bajara a cenar. Qué temprano, yeee. Ah, son las 8 allá, ¿verdad? Sí, güey. Entonces me das muy temprano. Pero a todos modos no me pongo a cenar, güey. Quieren que me baje para que ya esté un buen rato y ya después cena. Bueno, vamos con la última bomba. Ok. O tal vez, ¿no? Quién sabe. Ok. Ok. Hay dos botones. Ok, ok, ok. Ok. Un botón es amarillo. Amarillo patito. Y dice abort. Es amarillo y dice abortar. Ajá. Déjale pulsado. Ok. Estoy bien. Blanco. Blanco, suéltalo cuando haya un 1. ¿En caso todo huevo tiene que ser cuando haya un 1 o huevo 0? Ahora es un botón que dice press y es rojo. Rojo dice press y es rojo y dice press. Rojo dice press. Rojo dice press. Rojo dice press. Entonces déjale pulsado. Blanco. Suéltalo cuando haya un 1. Sí, era eso. Ay, Dios santo, qué fácil. Seis cables. Seis. Ok. Hay uno rojo. ¿Hay amarillos? Sí, hay dos amarillos. Es uno rojo, uno azul, uno blanco, azul y dos rojos. Ah, chinga. Corta el cuarto cable. A huevo. Ahora vamos con eso. Signo de interrogación. Abecedario raro, perdón. Abecedario raro. Ay, Dios santo. Signo de interrogación para abrir pregunta. No el que cierra el cable. Sí, sí, sí. Se ha invertido con un puntito en medio. Ajá. Las espirales que te hacían hacer en el pinche Kinder. Ajá. Ajá. Y la esa Q rara. Ya sabes. Ah, ok. Entonces primero la lupa y luego la C con el punto. Luego la espiral y luego la interrogación. A ver, Gabo. Ah, tenía parte de atrás. Otra vez abecedario raro. Ah, ok. Eh, el espiral S raro. Una, creo que es la C de copyright. Sí, es la C de copyright. O sea, el circulito y la C adentro. Ajá. Eh, la, esa C invertida con la, esa madre que parece como un pinche garabato, como que se le fue. Ah, ok. Ok, primero es el copyright y luego la espiral y luego la C y luego la A. Ok, otra vez cables. ¿Seis igual? ¿Seis? Seis. Ok. ¿Hay amarillos? Sí, uno amarillo. Hay dos rojos, uno blanco. Hay rojos. Sí, dos rojos, uno blanco, uno negro, uno amarillo y uno azul. Dos amarillos dijiste, ¿verdad? No, uno. Hay dos rojos. Ajá. Hay uno amarillo. Uno amarillo, dos rojos. ¿Y cuántos blancos? Uno. A ver, tú es cuarto de cuarto cable. Ya está. A huevo. ¡Yay! Somos la verga para esto, güey. Porque aquí sí podemos... ¡Uy, sí, uy! Porque ya les supimos de cómo es el Simón, dice. Ah, sí, güey. El puto Simón nos llevó a la perdición, güey. No, y también lo hablo en inglés. Porque alguien... ¡Alguien! No sabe inglés. Y hasta aquí se queda el episodio de... ¡Ay, Dios! A ver, ¿quieres echarte un último? Ya, como sea. A ver, vamos a echarlo. ¡Joder! Este pinche juego lo tienes que jugar ahora tú. O sea, ¿ya dónde te instrucciones? No sé cómo le haríamos con las instrucciones. ¿Para qué sirve el pinche? ¿Para qué servirá ese reloj que está ahí? Siempre me preguntaba. Puta madre. Hay un botón azul que dice press. ¡Azul! ¡Azul sensual! Ok. Ok. Eh... Hay una... FRK? ¿Una etiqueta que diga FRK? FRK no. En ningún lado. No, ok. Entonces déjale escuchado. Ok. Sale azul. Entonces suéltalo cuando hay un 4. A huevo. Es laberinto. Cuando hay un 4, ¿qué? Cuando hay un 4. Cuando hay un 4. Cuando hay un 4. Dime dónde están los... Estos puntitos. Ok. Es uno, dos... Después de... Tercera fila de izquierda a derecha. Ajá. Eh... Está el puntito blanco en... En el segundo cuadrito de arriba abajo. Ok. Ok. Luego, la flechita roja está en el segundo cuadrito de abajo arriba. O sea, en la misma hilera, pero de abajo arriba. Ok. Entonces dale uno arriba, uno derecha. Ok. Entonces ya supiste cuál es. Sí. Ok. Uno arriba. No, pendejo, uno arriba no es. Entonces, dime dónde está el otro punto entonces. El círculo, el círculo, espate. Ajá. El círculo está en la fila que te acabo de decir, donde estaba el puntito blanco y la flecha roja. Al lado, en la fila de al lado. Ajá. En el primer cuadrito de abajo arriba. Ajá. Va, 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 va. Va, 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 va. ¿Ya? ¿Lo encontraste? No. Puta madre. No me digas mamadas. A ver, Pate, a ver, dime dónde están otra vez los círculos. A ver. A ver, te digo los círculos. Los círculos. Sí, 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 sí. De derecha a izquierda, la segunda hilera. Ajá. En el tercer cuadrito de arriba abajo. Este es el primer círculo. El segundo está en la hilera de al lado, en el primer cuadrito de abajo arriba. Ah, ok. Y entonces, ¿y dónde está el triángulo? El triángulo está en la hilera de al lado, en el segundo cuadrito de arriba abajo. ¿O en el cuadrito de arriba abajo? Pues en la hilera donde está el primer círculo. No, en la hilera después del segundo círculo que te dije. De arriba abajo. Ah, ok, ok. Ya. Ok. Y ahí está el triángulo. Sí. ¿Y dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? En esa misma hilera, pero soy el segundo cuadrito de abajo arriba. Que diga, de arriba abajo. Eres el segundo de arriba abajo. Ajá. ¿Y el triángulo está ahí? Ajá, en esa misma hilera. ¿De abajo arriba? Ajá, de abajo arriba. Ah, ok, ok. Entonces, dale dos izquierda, uno abajo. A ver, dos izquierda, uno abajo, ajá. Y luego, uno derecha, uno abajo. Uno derecha, uno abajo, ajá. Y luego, dos derecha, uno abajo. Ajá. Y luego, dos izquierda y uno abajo. Dos izquierda. Ya, ya, ya quedó. Ok. Date prisa porque ahora ya estamos en 48 segundos. Eh, abecedario, 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 abecedario. Es un seis. Ajá. Una carita sacándote la lengua. El signo de interrogación para reabrir. Puta madre. Este, luego viene. Eh, así como si fuera un triángulo con una E, un palito al lado. Está raro el símbolo. Ok, entonces, este, primero es el seis. Ajá. Y luego el símbolo que tiene un triángulo. Ajá. Y luego la interrogación y luego la carita. Ok. Ahora vienen números. Y ya nos vamos a alcanzar, güey. Siete segundos, seis, cinco. A ver. ¡La puta madre! Justamente cuando te iba a decir, dile a mis hijos que los quiero, güey. Explota. Qué triste historia. Vamos a quedar con tus consolas. Vétela a ver. Ay, Dios santo. Ven como él nada más me quiere por, por puro interés. Por puro interesota ahí el muchacho. Bueno. Sí. Hijo de puta. En lugar de negarlo, lo afirmas. Qué cabrón. Bueno, eh. Hasta aquí lo voy a dejar. Espero que les haya gustado. Si les gustó, recuerden dejar su like, comentar, todo eso. Y nos vemos hasta un próximo video de. Pues bueno, si es que hay un próximo video de esto. Lo que es más probable es que sí, si a ustedes les gusta. Y pues bueno, sabiéndole que les gusta es porque van a dejar su like. Sé que van a dejar su like. Bueno, nos vemos hasta un próximo episodio. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.